Bien, vamos a iniciar una clasificación o caracterización de los motores que vamos a ver ahora que responden a una norma europea que es la norma NEMA. Y bueno, básicamente tenemos cuatro clases, vamos a agruparlas de dos, veamos acá primero la A y la B. Fíjense que las dos clases A y B se distinguen de las otras dos porque tienen en ambos casos momentos de arranque bajo, comparada con las otras dos, con la C y con la D. El hecho de que tengan arranque bajo es un inconveniente, entonces dentro o por arriba de ciertas potencias hace falta algún tipo de sistema de arranque que vamos a ver más adelante en qué consisten, potencias arriba de 5 kilovatios, por ahí ya es necesario un sistema de arranque para potenciar eso. Pero tienen algunas ventajas. El hecho de, fíjense que la parte de la zona estable, las pendientes de la zona verde y las curvas verde y roja, la pendiente de la zona estable es bastante alta. Eso quiere decir que tiene velocidades nominales altas, o sea, el rendimiento, cuando tenemos el rendimiento nominal, es bastante cercano al de sincronismo, o sea, que tienen buenos rendimientos. Eso es que gira a velocidades altas. Entonces, en ambos casos, más o menos la característica es parecida. De todos modos, tienen una corriente de arranque elevada, lo cual también es un problema, volvemos al tema de los sistemas de arranque. Y, bueno, en definitiva, la característica o el uso de cada una de ellas va a depender de las aplicaciones. O sea, en algunos casos se usa uno, en otros otros. Y el B tiene, fíjense, un poco mejor rendimiento que el A, se ve más empinada la curva en la zona estable, y, pues, por esas razones es la más usada. Sin embargo, tiene la corriente de arranque un poco más baja. Fíjense que tiene menos par de arranque también. Bueno, en definitiva, todo esto es función, el uso es función de la aplicación. Bueno, sigamos viendo la clasificación de los motores, entonces, según la norma NEMA, vemos los C y D. Acá tenemos que la primera característica, que es muy obvia de los C y D, que se observa ahí en la característica de momento de función de velocidad, es que las C y las D tienen muy altos pares de arranque. Fíjense, las curvas lila y la otra marrón. En ambos casos, son altos los pares de arranque. Y, además, las corrientes de arranque son bajas. Bueno, ambas, esas, las dos características, son propiedades que tienen como consecuencia de que se tratan de máquinas cuyos rotores han sido diseñados específicamente para tales efectos. Es decir, son motores de ranuras profundas y de doble jaula. Fíjense que la clase C tiene un par muy alto de arranque y en la clase D un poco menos, pero también tiene un par alto. Ahora, en cuanto al rendimiento, fíjense que la clase C tiene un rendimiento alto porque tiene un par nominal chico. Y es decir, pensamos que va a trabajar cerca de, con un par, con un resbalamiento chico. Nos tenemos que ir bien a la derecha en la curva de resbalamiento. En la curva de momento y vamos a ver que ahí estamos con pendiente alta. La curva, la pendiente lila en la zona de BS próximo a cero es una pendiente importante. Entonces, tiene un rendimiento alto. En cambio, la curva D no. La curva D tiene una caída pronunciada de la pendiente en la zona estable. Y eso significa que trabaja con rendimiento bajo. Y fíjense que el resbalamiento nominal, para el momento nominal, está en el orden del 7 al 17%. Bueno, en función de eso tenemos aplicaciones de distintas características. La clase D se usa en equipamientos que requieren mucha agilidad y rapidez en el aceleramiento. Mientras que la clase C son sobre todo para pares elevados de arranque. Bueno, vamos a ver un poquito en detalle qué es eso de las jaulas especiales. Bien, aquí tenemos algunas características mecánicas de las cargas. Que son las cargas más frecuentes que nos encontramos en la industria. Y bueno, tenemos que identificar cómo varía el momento de la carga o el torque resistente. El momento resistente. En función de la velocidad. A partir del tipo de aplicación de que se trate. Puede ser cuadrático, lineal. Puede ser en relación inversa, es decir, en hipérgola equilátera. O simplemente constante. Bueno, ahí tienen ejemplos y cómo son las aplicaciones. Por ejemplo, las bombas de tipo cuadrática. Una bomba centrífuga o un ventilador. Tenemos algunas que son lineales. Como las prensas y máquinas y herramientas. Otras que son relación inversa. Como la fabricación de chapas y las bobinadoras. Ahí tenemos los distintos colores. Y hay que examinarlas. Pero esto tiene una importancia capital. Muy, muy importante. Porque tenemos que tener presente que. De la intersección de la característica. Esta que estamos viendo aquí. Característica mecánica de la carga. Con la característica eléctrica del motor. La intersección de ambas curvas. Se va a sacar cuál es el punto de funcionamiento de nuestro motor. Entonces, a partir de ahí. Y vamos a ver en la zona estable. Y qué pasa si pierde velocidad. Cómo varía el movimiento resistente de la carga. Y cómo varía el movimiento eléctrico del motor. A partir de ahí. Podemos sacar nuestras conclusiones. De cómo va a ser el tipo de funcionamiento del motor. Por eso es la importancia de este tipo de característica. Hay que tenerlas presente en el momento de seleccionar un motor. Bueno, aquí vamos a ver unas placas. Que nos van a familiarizar un poquito. Cómo varían los parámetros del motor. Y vamos a ver por ejemplo acá. En todos los casos se trata del mismo motor. Un motor de 7 caballo y medio. 7 kilovatios y medio. Y veamos cómo varía la corriente. Fíjense que la corriente nominal es 17 amperes. Ahí se lo ve a la izquierda. Y cómo va cayendo la corriente. En la medida que la velocidad va aumentando. O sea, ya pierde la máxima potencia. Digamos, la función óptima es con 17 amperes. Ahí tenemos los 7,5 kilovatios. Bien. Entonces, veamos otra característica. Acá entonces se ve la potencia eléctrica absorbida en función de la velocidad. Fíjense que el mismo motor de antes que tenemos para la velocidad nominal que sería 946 vamos a tener como potencia absorbida un poquito más de 9000 vatios. Bueno, y la potencia mecánica en el eje serían 7500. O sea, que ahí podríamos estar sacando el rendimiento en condiciones nominales. Y bueno, y así sucesivamente en los distintos puntos vemos cómo va cayendo la potencia eléctrica que se va tomando en función de que la velocidad vaya aumentando. Acá en esta otra placa se ve el mismo motor y el rendimiento. Fíjense que dentro de un sector importante de velocidades el rendimiento se mantiene por arriba del 80% y bueno, empieza a caer ya con velocidades muy, muy próximas a la de sincronismo. Bueno, aquí vemos el factor de potencia en función de la velocidad. Fíjense que en condiciones nominales el factor de potencia tiene su valor máximo, 0,80 y pico. Y después empieza a caer. Si ustedes se imaginan el diagrama del círculo, fíjense cómo la corriente iría, digamos, el punto de funcionamiento sobre el círculo. La corriente I1 llegaría a un punto óptimo de trabajo y después tendríamos el máximo factor de potencia, o sea, el ángulo más chico. Y después cuando empieza a bajar ya la corriente I1 se empieza a hacer un poquito más, se abre más con respecto a la tensión, o sea, aumenta el ángulo. Bueno, y acá vemos por último las características del momento, de función de la velocidad. Esto sería la zona lineal, la zona estable de trabajo, pero ya en el último pedacito, digamos, desde la zona del rendimiento del verbalamiento nominal hasta prácticamente el sincronismo. Vemos cómo va cambiando, cómo va bajando rápidamente el momento con la velocidad. Bueno, de todo lo que hemos venido viendo, incluyendo los problemas y la parte del círculo, etc., habíamos llegado a una conclusión bastante trascendente. Y es el hecho de que hemos visto de que la resistencia rotórica alta eleva el par de arranque. Eso se ve claramente en la gráfica de momento de función de velocidad, y eso nos da idea de que, bueno, de que un par de arranque, digamos, con mucha, un par alto, bueno, tiene muchas ventajas, ¿verdad? Te cargas pesadas y demás. Pero también es cierto de que esa conclusión evita que la máquina llegue a velocidades altas, porque la resistencia en el circuito rotórico está permanentemente consumiendo potencia activa. Entonces, si bien es cierto que el arranque mejora el factor de potencia y le da más, el par se hace más grande, también es cierto que cuando ya se arrancó la máquina y está en situación nominal de servicio, esa resistencia molesta porque sigue consumiendo energía y esa energía no se entrega al rotor. Entonces, quiere decir que voy a trabajar finalmente con un deslizamiento elevado y eso va a traer como consecuencia que el rendimiento del motor baje, porque al no tener una alta velocidad, bueno, voy a estar trabajando con bajos valores de rendimiento. Bueno, entonces llegamos a la situación siguiente. Hemos encontrado que para que un motor tenga un buen par de arranque, ¿Por qué hace falta que tenga una resistencia en el circuito rotórico alta? Pero eso tiene un inconveniente. Cuando arranca con un buen par, pero cuando llega a altas velocidades, velocidades de régimen, resulta que el rendimiento es malo. ¿Por qué? Porque la resistencia sigue quemando energía. Y si por el contrario, arranca con una resistencia baja, tenemos un par de arranque muy débil y sin embargo cuando lleguemos a las velocidades altas vamos a tener un buen rendimiento. Entonces tenemos dos opciones para resolver esto. O bien, ponemos un rotor bobinado en donde insertando una resistencia, veamos que en el momento del arranque, esa resistencia está intercalada y arranca con un buen par, y luego nos permite que cuando la velocidad sea alta la podamos sacar, y de ese modo tenemos un rendimiento bueno, entonces tendríamos un par elevado y un buen rendimiento. O bien, diseñamos un rotor cuyas características eléctricas varíen con la velocidad, de tal modo que cuando arranque tenga una resistencia grande y cuando lleguemos a una velocidad importante, esa resistencia desaparezca para tener entonces un buen rendimiento y un buen par en ambos casos. Veamos cómo podemos hacer eso. Entonces vamos a ver cómo diseñaríamos una jable, o sea un circuito rotórico, que permita esas características que decíamos antes, es decir, que cuando arranque tenga una resistencia alta, y que esa resistencia a medida que aumenta se vaya desapareciendo, atenuando a medida que aumenta la velocidad. Entonces, bueno, la historia seguiría, que cuáles opciones tenemos, podemos tener una barra simple, que sería una barra de sección pequeña, y está alojada cerca de la periferia del rotor, o sea cerca del entrehierro, esa barra tiene una resistencia relativamente chica, diríamos que tiene una, perdón, tiene una sección relativamente chica, diríamos que tiene una alta resistencia, y tiene una baja reactancia de dispersión porque está cerca del otro miembro, o sea, no habría tanto, el flujo concatenado es importante. Si yo me imagino una barra, una barra profunda, una barra que tenga una, dirigida en el sentido axial, perdón, radial, hacia adentro, esa barra puede hacerla con más sección, entonces tendría, este, tendría una sección más grande, y por lo tanto la resistencia sería más baja, pero la reactancia de dispersión sería mayor, porque está más lejos del otro miembro, es decir, hay mucha parte del interior de esa ranura, que estaría lejos del devanado secundario, por decirlo así, o del devanado del destator, entonces tendríamos una reactancia de dispersión elevada. Y la otra opción que se me ocurre es poner dos, dos jaulas, digamos, distintas, doble jaula, una jaula por fuera, que sería la barra simple, y otra más adentro, que sería la de ranura profunda. Esa doble jaula combina las dos propiedades de las dos, e incluso la podemos hacer con materiales diferentes, de tal modo de potenciar las particularidades de esas que estamos hablando. Entonces, a partir de esa disposición de doble jaula, veamos qué puede llegar a pasar si con esa fabricación, con esa disposición de la geometría de las barras, qué pasaría cuando la máquina se ponga en movimiento. Bueno, vamos a ver cómo es entonces el principio de funcionamiento este de las ranuras profundas, o de la doble jaula. Vamos a decir, pues, qué es lo más significativo de esto. Cuando la máquina está detenida, cuando arranca, digamos que la frecuencia de las tensiones inducidas en el rotor es la misma que la frecuencia de alimentación, o sea, la frecuencia de la red. Eso hace que los elementos reactivos del rotor tengan un valor importante, y la reactancia que circula, consecuencia de la corriente que circula por la barra, hay una reactancia de dispersión importante, puesto que se encuentra, la barra es profunda, o sea, la jaula llega hasta bien adentro en el sentido radial, entonces hay mucho de pérdida en cuanto al enlace con el otro miembro, por lo tanto, hay una gran dispersión. El hecho de que exista esa gran dispersión es lo que hace que en el interior de la máquina sea mayor aún, y entonces el circuito equivalente es como el que se muestra ahí en la figura de la derecha, en donde vemos que tenemos en la más profundo de la jaula, tenemos mayor reactancia de dispersión, y a medida que nos acercamos más hacia la zona del entrehierro, vamos a ver que tenemos, la dispersión va decayendo, eso que hace que, como están en paralelo de su equivalente, la corriente tienda a circular por la parte externa de la ranura, es decir, por la parte de la jaula simple, como es un doble jaula, digamos que la parte superior es la parte de la jaula simple, por ahí tiende a circular la corriente, entonces, eso que es lo que significa, de que nos encontramos, para resbalamientos próximos a uno, o sea, en la parte del arranque, vamos a tener reactancias de dispersiones altas, y eso quiere decir que, en esa parte de la jaula o de la barra, tenemos secciones chicas, lo cual quiere decir que tenemos resistencias grandes, eso es bueno, porque desde el punto de vista del momento de arranque, recordemos que, si tenemos una parte resistiva importante, el factor de potencia es grande, y eso permite que el par de arranque, mejore sensiblemente, una vez que la máquina toma velocidad, esto se invierte, en qué sentido, que ya próximo a velocidades operativas de la máquina, en la nominal, vamos a tener que la reactancia de dispersión, ha caído, porque la frecuencia ha caído drásticamente, en la medida que la máquina toma velocidad, entonces la reactancia de dispersión, pierde ese efecto de blindaje, que provocaba, con frecuencias altas, entonces eso hace que, como que la barra del interior, tome vigencia, y de repente la sección, ha crecido notablemente, de todo el circuito rotórico, o sea, toda la barra tiene mucho más sección, eso hace que la resistencia baje, y en definitiva, es como que yo estoy sacando, mi resistencia externa, estoy mejorando el rendimiento, y permito que la máquina, llegue a mayores velocidades, entonces mejora el rendimiento, bueno, a modo de síntesis, veamos como sería el proceso de arranque, entonces tenemos, en primer momento, tenemos con S elevado, S prácticamente 1, tenemos entonces, una frecuencia del rotor elevado, y tenemos una dispersión alta, muy importante, porque dependen de la frecuencia, entonces la corriente, circula por la parte más externa, de la barra, que es una zona, donde la sección, es chica, y eso hace que tenga, una resistencia alta, y entonces un par de arranque importante, en condiciones nominales, la situación se invierte, porque tengo rebalamiento bajo, tengo la frecuencia del rotor es bajo, la dispersión se dispersa, o es más, poco importante, entonces la corriente, circula por toda la sección de la barra, entonces quiere decir, que la resistencia disminuye, lo cual quiere decir, que aumenta la velocidad de la máquina, y mejora el rendimiento, aquí en esta placa, se puede ver una simulación, de un efecto real, de una doble jaula, en donde se ve claramente, que en el momento del arranque, fíjense lo que está graficado en rojo, sería la corriente, por la jaula externa, y representa en el arranque, casi el 42%, mientras que el 60%, que queda, va por la parte interior de la jaula, bueno, lo llamativo de esto, es que cuando la máquina, ya se va normalizando en su servicio, o sea, en velocidades mucho mayores, fíjense que desde 41 y pico, pasa a 24 y pico, mientras que el 75, es lo que queda, en la parte interior de la máquina, o sea que, en definitiva, la corriente que circula, por la barra de afuera, ha disminuido casi a la mitad, ha disminuido un montón, lo cual es equivalente, a sacar resistencia, eso quiere decir, de que ha mejorado el rendimiento, es como que teníamos, una resistencia externa, intercalada, en el momento del arranque, y luego lo sacamos, le retiramos a resistencia, y entonces arranca, con un buen momento, y después, al sacar la resistencia, mejora el rendimiento, porque dejamos de quemar, energía en esa resistencia, energía en esa resistencia.